Mediante el Programa de Evaluación de la Calidad de la Electricidad de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, se inspeccionará la calidad del servicio desde este martes 3 y hasta el jueves 5 de noviembre en diferentes sectores. En la zona sur, las mediciones residenciales serán en Bahía Ballena de Osa, San Pedro y Rivas de Pérez Celedón, mientras que las mediciones comerciales en Rivas de Pérez Celedón. El procedimiento para realizar la inspección es el siguiente. El personal técnico de la ARCEP y la Universidad de Costa Rica, debidamente identificados, instalarán los equipos de medición que permanecerán en el lugar por un periodo de 7 días. Al finalizar el proceso, se reinstala el equipo propiedad del abonado. En un plazo máximo de 8 días hábiles, el abonado recibirá los resultados obtenidos. En caso de identificarse algún problema, la ARCEP realizará la comunicación formal a la empresa distribuidora para que adopte las medidas correctivas que corresponda. El personal que realiza las inspecciones se encuentra debidamente identificado. Si el usuario tiene consultas, puede llamar a la línea gratuita 8027-3737. Ayuntan las inspecciones se encuentra. Gracias.